El equipo de la MLS San Diego FC retoma este 2024 actividades, anunciando la gira de la pelota cromada por las 18 ciudades que conforman la comunidad de San Diego. La pelota cromada fue parte del evento de revelación del equipo en el estadio Snapdragon el pasado 18 de mayo, tiene 8 pies de diámetro y presenta 18 paneles cromados con los nombres de cada una de las 18 ciudades de San Diego. El tour en cada ciudad es completamente gratis y podrás disfrutar de torneos de fútbol callejero, fútbol de playa, arte local y muchas actividades. Cada parada de la gira contará con artículos de edición de coleccionista hechos a la medida, incluidos carteles y parches diseñados por artistas locales, que exhibirán copias de las ediciones especiales de las obras y estarán disponibles para su compra durante toda la gira. La US Soccer anunció a los ganadores de los premios de los jugadores del año 2023 para los equipos nacionales extendidos. Dentro de los jugadores en recibir los honores del jugador del año, se premia por primera vez a una mujer sorda, un hombre sordo y un jugador potencia de fútbol del año. Siete de los ocho atletas del año ganan por primera vez este galardón y solo Michelle Cross repite como jugador con parálisis cerebral del año. Los ganadores del premio al jugador del año 2023 se seleccionaron mediante una votación que tuvo lugar del 11 al 18 de diciembre de 2023. La Liga Americana de Hockey anunció hoy que el defensa de los San Diego Goose, Olin Silver, ha sido seleccionado para jugar el All-Star Clásico 2024, que se llevará a cabo del 4 al 5 de febrero en San José, California. We have good news today. The American Hockey League has named All-Stars. Olin Zellweger, I want to congratulate you. You are our All-Star representative. Now it's your time to make a little speech to the boys. Pretty cool to be named to that. Big credit to the team. You can't do that by yourself, so it's pretty cool and I'm looking forward to it. En el momento del anuncio, Zellweger ocupaba el segundo lugar entre todos los defensas novatos de la Liga Americana de Hockey en puntos, goles y asistencias. También liderea a todos los Blue Liners con tres goles de poder esta temporada. Después de disputar cuatro partidos de pretemporada, ganando tres y empatando uno, Cholo de Tijuana se repara para recibir al actual campeón del fútbol mexicano, las Águilas de la América. El timón del fronterizo Miguel Herrera ya cuenta con su cuadro titular para enfrentar a unas águilas que aún no cuenta con todos los elementos titulares, siendo este un gran punto a favor para los locales que tienen como meta el avanzar a la liguilla en esa temporada y darle la alegría a los fieles aficionados. Para que es D.Y. Deportes, Xavier Torres. Este segmento es traído a usted por Novo Brasil.